La policía de tránsito me contactó por mi viaje por Costa Rica con la patineta y vinieron hasta el hospedaje donde me estaba quedando. Pensé que la policía me iba a no dejar continuar el viaje. Me regalaron dos escudos, un helado de coco y dos aguas. Me la vinieron a dejar y enseguida a ir a hablar con una de las policías de tránsito. Pero vamos a ir a comer y le voy a preguntar un montón de cosas para ir bien segura. Es que acá me quieren dar cacique, no puede ser esto. No se puede ir sin tomar cacique. No se puede ir. Si no toma cacique, no lo estamos. No, cacique es distante. ¿Por qué no le da guayaba? No sale de guayaba. Guayaba. ¡A la vida! ¡A la vida! ¿Cómo es? ¿Qué le va? ¿Qué le está enseñando más? A ver, ya se monta en cualquier cosa. No diga eso por ahí. ¿Qué va a decir mi madre? Está bien. Argentina cambia la patineta por caballo y recorre Costa Rica. Acá estoy con Carlos, que me recomendó este lugar para desayunar como a cuatro kilómetros antes de Siquierras, ¿no? Como a dos kilómetros. Dos kilómetros. Como a dos kilómetros. Salud. Me comí un gallo pinto. Acá estoy con los chicos de Sede y Kayaks. ¡Salud!